J-S En la calle yo usé mi nombre, no le tengo miedo a hombre Yo no soy como estos panchos que son calles, pero el lobo se esconde Tengo gente pa' bregate, también brego, no te asombro Que no se te olvide que yo soy del under Bajo mundo, bajo mundo, sigo siendo un vagabundo No me hable de calle que saco, alanado yo por lo más profundo No intentes caerme atrás porque te fundo No me gustan los problemas, por eso lo resuelvo un par de segundos Tengo tigres que la corren de vera Yo cogí la calle desde carajito, ustedes ya andaban por la acera Y ellos me han plantado en par de balacera Y los 45 que tengo en el peine van pa' fuera Que la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la vía, haciendo vagabundería Piles sucería, piles ratrería, ruling sin parar el policía Que la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la vía, haciendo vagabundería Piles sucería, piles ratrería, haciendo piles tranza con la policía Es que yo bajo en modo Freddy, crujo el trujel, crujel, 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 crujel El agua aplica pa' que no me compare El podo Freddy, crujel, 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 crujel Yo soy la pesadilla de Tuto Water El podo Freddy, crujel, 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 crujel Ese el agua aplica porque no somos iguales Arriba del plato fumando gelato, con un par de tecatos La poli lo está buscando por maltrato Aquí tenemos los baratos no los despachamos si no eres contacto Así que tienes que moverlo de inmediato Nos buscamos piles, cuartos, sole envidia y sole quilla Si se descuida y su mujer está buena, aquí le damos pilestilla La mandamos abierta como una sombrilla Eso es una planta Harvey No voy a dar la regaza que no me compare Yo soy de chico Y soy de chico Que yo me quedó Y twee Y vamos a estar illo Y vamos a guardar Decídeme Que si lo pedía El 12th no穷 en la villa Siendo vagabundo Noabbía Piles sucherías, piles ratrerías Rulín sin parar a la policía De la calle No pedía El tóxico de nuevo está en la vía haciendo vagabundería Piles sucería, piles ratrería, haciendo piles transa con la policía Es que yo baje modo Freddy Cruz, el 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 cruz Yo soy la pesadilla de Tutto Water Se la voy a aplicar pa' que no me compare Modo Freddy Cruz, el 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 cruz Se la voy a aplicar porque no soy mi padre Hora del plato fumando gelato con par de tecatos La poli lo está buscando por un maltrato Aquí tenemos los paratos, no los despachamos si no eres contacto Así que tienes que moverlo de inmediato Nos buscamos piles cuartos, solo envidia y solo esquilla Si se descuide y su mujer está buena aquí le damos piletilla La mandamos abierta como una sombrilla Eso es una planta con bagreno, no damos vitilla Desde que me vi ya dijo ese moreno del diablazo Se puso una licra pa' que se le vea el totazo Me le pegué por el cuello, le metí su lengüetazo La metí pa'l baño y me gritaba que le diera el paso Es que la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la vía haciendo vagabundería Piles sucería, piles ratrería Haciendo piles transa con la policía Es que la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la vía haciendo vagabundería Piles sucería, piles ratrería Haciendo piles transa con la policía